En la vida tenemos que aprender todo. No nacemos enseñados. Aprendemos matemáticas, lenguas, a ir en bicicleta o conducir. ¿Pero nos han enseñado a gestionar conflictos? Entonces, ¿cómo lo haces cuando los tienes? Un conflicto que no se afronta o se afronta mal termina en violencia. La mejor manera de tratarlos, en cambio, es la no violencia. ¿La conoces? Si la quieres practicar pero no sabes cómo funciona, caerás en algunos errores frecuentes. 1. Tendrás una mirada a corto plazo. Querrás resultados y tu prisa te llevará a equivocarte. Estabas acostumbrada a la acción-reacción. 2. Pensarás que todo consiste en activismo externo, sin ver la importancia de la transformación interior no violenta, tanto de ti como de tu grupo. Capacitar a todos requiere tiempo. 3. Actuarás desde tus sentimientos, obedeciendo al miedo, a la ira o a las ganas de imponer. Y todo ello no facilitará tomar decisiones libres y constructivas. 4. Esto, además, te hará mirar al adversario según esos sentimientos, convenciéndote poco a poco de que no se le puede incluir en la solución. 5. No serás capaz de analizar detenidamente la realidad y de dónde le viene el poder al adversario. Y sin eso, es muy difícil planear una estrategia de resolución. 6. Por tanto, improvisarás las acciones no violentas. Y eso suele acabar mal. 7. Puedes desanimarte con estos fracasos. Y quizás sin evaluar ni comprender por qué han acabado así. 8. Tendrás la tentación de volver a la violencia, sobre todo cuando te provoquen. 9. Incluso es posible que los esfuerzos y las consecuencias que hay que asumir no las hayas considerado antes y te parezcan desproporcionados. 10. Si no los asumes, puedes ser cómplice de la injusticia y tus posiciones y actos pierden credibilidad y podrían acabar en un fracaso mayor. Pero todo esto se puede evitar si te preparas bien. Con formación, podrías organizar tú misma el cambio ante las injusticias que te rodean. ¿Te animas a aprender más sobre la no violencia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!